Música Discípulo, orgulloso de seguir a Jesús al estilo de las hachas Evangelizador, haciendo de las motivaciones nuevas convicciones Fraterno, amando a Dios en nuestros hermanos Trabaja en equipo, siempre juntos haciendo lío y dando vida Servicial, soy solidario entre los más pobres Espiritual, damos el primer paso para que lo unido permanezca Líder, luchamos por la libertad y la justicia en nuestro país Misionero, en salida, dando fruto entre mis hermanos Animador, desde el Evangelio amo y doy fuerza al movimiento Música 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 Música